Ya no me detiene nada Voy enfrentando lo que venga para mí Muchas veces me caí Sí, de los errores aprendí Que no importa lo que pase El futuro ya está aquí Dejo todo el equipaje El pasado dejaré Buscando el horizonte Donde pueda ser feliz Sin miedo hago de tope Vivo solo para mí Es mi pensar y mi sentir Lo que plasmo ahora aquí A empezar una vez más No dejarlo de intentar Que no importa lo que pase El futuro ya está aquí Dejo todo el equipaje El pasado dejaré El pasado dejaré Buscando el horizonte Donde pueda ser feliz Sin miedo a donde tope Vivo solo para mí Digo adiós a lo rutinario De mi vida De mi vida Porque hoy sé ahora Quien soy yo Tuve que afrontar De golpe a la realidad De dejar de imaginar De dejar de imaginar De dejarme El miedo a donde tope Quedo a donde tope Vivo solo para mí Vivo solo para mí Vivo solo para mí Que no importa lo que tope Vivo solo para mí Vivo solo para mí Vivo solo para mí Gracias.